Bueno, vámonos ahora a Sabinas, en Coahuila, donde estuvo presente el director de la Comisión Federal de Electricidad. Hasta allá llegó Manuel Bartlett para explicar la construcción del tajo a cielo abierto en la mina El Pinabete y así poder encontrar a los 10 mineros que siguen atrapados ahí. Será un trabajo de cuatro etapas, dijo, para llegar con maquinaria pesada a cinco metros del sitio en el que se encuentran. Manuel Bartlett dijo que la CFE está a cargo de la coordinación del proyecto y los trabajos se van a realizar por parte de empresas locales. Destacó el acuerdo alcanzado con las familias de los 10 mineros para iniciar de inmediato la maniobra que durará al menos seis meses.